A movernos, usar el jab y estar atento a todo lo que él traiga. ¿Cómo llegas en el peso? 136. ¿Llegas sobrado o batallaste? No, bien, tranquilo. Ahorita estamos tranquilos, nos estamos peleando en la 136, 140. Ahorita nos parece bien ahí en ese peso. ¿Tú firmaste con este promotor? Sí, con Warriors. ¿Cuánto tiempo? Dos años. ¿Y qué es lo que esperas con Warriors? Espero que me lleven a la siguiente nivel, que me den las peleas que me produjeron y echarle ganas para adelante. ¿Algún rival que tú quisieras enfrentarte de aquí de Chicago que todos conozcamos? Por el momento no, hay muchos peleadores allá afuera y todos queremos salir para adelante. ¿Para qué matarnos aquí en la casa?